Muy bien, vamos a ver. Fíjense, habíamos puesto nosotros aquí un espaciador, pero quizás podamos poner este espaciador dentro de la misma sección, dentro de esta sección. Entonces vamos a eliminar este espaciador y más bien para darle un espacio aquí dentro de la misma sección, vámonos aquí, ahora hacemos clic aquí en estos puntitos. Y el espaciador más bien lo vamos a arrastrar, lo buscamos, aquí está el espaciador y lo vamos a arrastrar, pero aquí dentro de la sección por encima de donde dice el título algo sobre mí. Bien, entonces así de esta forma creo que se ve mejor. Bien, ahora sí, si refrescamos aquí, fíjense, vamos a refrescar aquí en nuestra web y ahora sí se ve mejor, ¿verdad? Muy bien, listo. Vamos a hacer ahora, vámonos nuevamente a nuestro escritorio de WordPress y vamos a crear nuestras primeras entradas. Para eso vámonos aquí a crear entradas, donde dice, aquí al lado izquierdo dice entradas, vamos a ver todas las entradas. Solamente tenemos una entrada por defecto, que es la que se creó al momento de instalar WordPress. Bien, vamos a crear otras entradas. Vamos a añadir nueva. Nuestras entradas son las entradas del blog. Son las noticias, todo lo que vamos a poner en nuestro blog. ¿Sí? Las noticias o todo lo que tiene que ver con las publicaciones dinámicas en nuestro blog. Vamos a ponerle, por ejemplo, primera entrada. De la manera de ejemplo. Ese es el título que va a llevar la entrada. No necesariamente tiene que ser esto, sino el título que ustedes le quisieran poner a su noticia, a su novedad. ¿Sí? Y vamos a ponerle un texto. Para eso vamos a cerrar esto y vamos a abrir aquí un Lore Nixon. Solamente un texto de referencia, nada más. Un pequeño texto. Vamos a poner este pequeño texto. Solamente como referencia, porque después vamos a ver cómo editamos estas entradas, pero ya usando Elementor. Pegar, ahí. Bueno, es un pequeño texto, nada más. Vamos a darle publicar. Publicamos de nuevo. Sí, vámonos nuevamente. Vamos nuevamente aquí al panel de entradas. Vamos a añadir otra entrada. Vamos a crear cuatro entradas, o tres. Vamos a crear tres entradas, ¿sí? Entonces, esta la vamos a llamar segunda entrada. Pegamos un pequeño texto. Publicamos. Vámonos nuevamente al panel de entrada y añadimos una tercera entrada. Tercera entrada. Publicamos. Pegamos el pequeño texto. Muy bien. Vamos a añadirle a cada una de estas entradas, vamos a añadirle una imagen destacada, ¿sí? De una vez vamos a hacerlo acá, entonces nos vamos al lado derecho de nuestro panel, estando aquí en las entradas. Y vámonos aquí donde dice imagen destacada, aquí al lado derecho, ¿sí? Vamos a ponerle una imagen destacada. Y vamos a escoger nuestra imagen destacada. Vamos a subir un archivo, seleccionar. En la carpeta que les envié, ahí está también este, varias imágenes. Vamos a escoger una de ellas. Vamos a escoger, a ver, vamos a escoger... Vamos a escoger... Vamos a escoger esta imagen, abrimos. Bien. Fíjense, esta imagen tiene este tamaño, 951 x 576 píxeles. Las imágenes que usted tenga que subir a las entradas tienen que ser todas del mismo tamaño. Sí, ok, para que se vean todas uniformes. Muy bien. Entonces no olvidar ponerle un título para posicionar la página web en los buscadores. Muy bien, vamos a insertar esta imagen. Listo, ahí está nuestra imagen destacada. Vamos a actualizar. Bien. Vamos a editar la segunda entrada también para ponerle la imagen. Vamos a poner la imagen destacada. Vamos a ponerle la misma imagen, ya solamente porque tiene el mismo tamaño. Sí. Vamos a ponerle la misma imagen. Listo, actualizamos. Y en nuestra primera entrada, vamos a editar nuestra primera entrada. Y también vamos a ponerle la misma imagen destacada. Insertamos la imagen destacada. Bien, entonces ya tenemos tres entradas. A cada una le hemos puesto un pequeño texto y le hemos puesto una imagen destacada. Muy bien. Ok, vámonos. Voy a eliminar yo esta entrada que dice Hola Mundo. La voy a enviar a la papelera. Muy bien, ahí están nuestras tres entradas. Bien. Entonces vámonos nuevamente a la página principal de Elementor. A nuestra página de inicio, a nuestra página de portada. Que la tenemos aquí, que la estamos editando con Elementor. Aquí ya la tenemos. Fíjense, vamos a refrescar para que... Para que también pueda coger, digamos, la configuración de las entradas que hemos hecho. Porque vamos a comenzar aquí a ponerle una sección donde exhibiremos nuestras entradas, precisamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Muy bien. Vamos a agregar entonces, aquí nos vamos a los widgets de Elementor. Y aquí donde dice Pro, vamos a agregar este de aquí. Este widget que dice Post. Pero antes vamos a añadir una nueva sección. Bien. Ahí está nuestra nueva sección. Vamos a darle Extender la sección. Y luego aquí en esta sección vamos a añadir este widget que dice Post. Lo arrastramos. Y automáticamente ahí ven cómo se despliegan los tres posts que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, aquí podemos darle... Fíjense, aquí estamos en la edición del post. Podemos decir que tengo un diseño clásico o un diseño en cartas. Vamos a dejar así en Cards. Muy bien. Aquí tres columnas. Está por defecto. Vamos a dejarlo en tres columnas. Y aquí dice Post por página. Está por defecto seis. Si nosotros hubiéramos hecho más de seis posts, entonces aquí se verían seis. Porque tenemos tres columnas y en las tres columnas se van a desplegar seis posts. ¿Sí? Muy bien. Lo podemos dejar así o le podemos poner que solamente se vean más que tres posts. Vamos a dejarle que se vean tres posts. Muy bien. Mostrar imagen. Sí. ¿Ve? Aquí en Masuri fíjense cómo se volvió la imagen un poquito más pequeña. Masuri. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo activado. El título, si queremos que se despliegue el título o no. Vamos a dejarlo activado. El contenido, fíjense. Exet es el contenido. Si lo desactivamos, pues ya no tendríamos aquí el contenido de la entrada. Vamos a dejarlo activado. Vamos a dejar activado el contenido. Exet vamos a activarlo. Y aquí dice ExetLength. ExetLength. Dice aquí, está por defecto en 55. Vamos a dejarlo. Este es el número de palabras en el post, en las entradas. Vamos a ponerle 25. ¿Sí? Le ponemos 25 allí. Muy bien. Además, aquí tenemos en Metadata, tenemos, fíjense, la fecha y los comentarios. Esto sale aquí abajo. Lo ven aquí. Dice, acá está la fecha y los comentarios, si es que hubiera. Entonces, aquí podríamos eliminar, aquí dándole una X ahí a Comments. Podríamos eliminar los comentarios y podríamos eliminar la fecha también, si es que no la quisiéramos. Vamos a dejarlo allí. Aquí dice Read More. Está activado. Read More está en inglés. Podemos cambiarlo a Español. Podemos ponerle aquí, leer más. Leer más. Bien. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a dejar esto activado. Las taxonomías. El Budget. Y el Budget Taxonomy en categorías lo vamos a dejar. El avatar, fíjense, este es el avatar. Para que pueda salir aquí su avatar, entonces ustedes deben registrar una cuenta en avatar.com. Sí, yo ya tengo una cuenta en avatar.com, por eso que aquí sale mi avatar. Si ustedes no quisieran, pues desmarcan acá nada más, pues, ¿no? Sí, si no lo quisieran, desmarcan o marcan, como quieran. Aquí en Query. Aquí en Source vamos a dejar como entradas, ¿sí? Porque queremos que aparezcan aquí las entradas, pero también tenemos las opciones de poner páginas o poner una selección manual, etc. Sí, vamos a dejarlo en entradas por defecto porque queremos las entradas. Ahora las entradas van a estar ordenadas por fecha, por todas las fechas y en orden descendente. Vamos a dejarlo ahí. Paginación. En paginación le podemos dar, por ejemplo, no está activada la paginación, pero le podemos dar por números. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tuviéramos más entradas de la que tenemos aquí, nosotros solamente hemos creado tres entradas, pero si tuviéramos más entradas, entonces aquí abajo va a salir una paginación. Van a salir los números 1, 2, 3, etc. Y cada vez que nosotros hagamos clic en esos números, pues, se desplegarán tres entradas más. Si le hacemos clic al número 2, se desplegarán las siguientes tres entradas. Si le hacemos clic al número 3, las otras siguientes tres entradas y así sucesivamente. Y como un límite máximo de páginas de 5 que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a dejarlo que se vea en medio. ¿Sí? Ahora vámonos a estilo. Desde estilo. Ya ustedes pueden cambiar los diferentes estilos de aquí de este widget de entradas. Por ejemplo, voy a dejar esto. Por defecto, solamente la alineación. Nomás lo voy a poner ahí al centro. Pero fíjense cómo se ha movido la alineación. Estaba a la izquierda, ahora lo muevo al centro. Me voy aquí a la pestaña Cards. Y aquí en Background lo voy a dejar así por defecto. Pero aquí sí le voy a dar un borde de radio. Fíjense si yo voy cambiando el borde de radio. Fíjense cómo aquí se hace un borde aquí en la caja, ¿verdad? De las entradas. ¿Sí? Tengo la opción de dejar la sombra en la caja. Está por defecto que sí. Lo voy a dejar que sí. Pero si ustedes no quisieran sombra, pueden desmarcar esto. Bien. Una gradiente también lo voy a dejar ahí. Bien. Me parece que ahí está bien. Fíjense. Aquí dice Imagen. Dice sí. Acá hay una cajita. Dice sin categoría. Esto quiere decir que aquí van las categorías. Si es que ustedes quisieran mantener esta cajita, ¿verdad? Entonces nosotros no hemos creado categorías en las entradas. Pero lo podrían hacer desde aquí. Por ejemplo, vámonos nuevamente aquí a nuestro backend. Aquí están las entradas. Y vamos a suponer que esta tercera entrada vamos a editarla. Vamos a editarla. Y vamos a asignarle una categoría. Sí. Ustedes le pueden poner la categoría que ustedes deseen. Por ejemplo, aquí en esta, aquí a la derecha, dice categorías. Sí. Vamos a desplegar esta pestaña. Este está sin categorías. Pero vamos a ponerle una categoría. Por ejemplo, vamos a añadir una categoría. Imaginemos que nuestra categoría se llame, por ejemplo, qué sé yo, imaginemos que esta es una página de venta de libros. Entonces podemos ponerle ficción. Categorías. Ficción, por ejemplo. Sí. Y ponemos añadir nueva. Y desmarcamos esta que dice sin categoría. Muy bien. Entonces esta tercera entrada pertenece a la categoría ficción. Vamos a actualizar. Bien. Vámonos nuevamente a nuestro backend. Vamos a editar la segunda entrada. Vamos a ponerle como categoría. Vamos a añadir una nueva categoría. Añadir nueva categoría. Aquí a la derecha. Y ponemos, por ejemplo, romance. Por ejemplo. Romance. Y le damos aquí añadir nueva categoría. Estas categorías también pueden tener subcategorías. ¿Ok? Muy bien. Entonces desmarcamos aquí sin categorías. Actualizamos. Vámonos nuevamente aquí. Y ahora en la primera entrada también vamos a ponerle una categoría. Una categoría ficticia, obviamente. Vamos a ponerle aquí. Motivación, por ejemplo. Bien. Y listo. Añadimos la nueva categoría y desmarcamos esta opción que dice sin categoría. Actualizamos. Volvemos a nuestro backend. Ahora vámonos a Elementor. Vamos a refrescar aquí. Cargamos de nuevo. Estamos refrescando. Vamos a bajar y fíjense aquí cómo están, cómo aparecen las categorías. Sí. Cada entrada y la categoría a la que pertenece. Bien. Ustedes desde aquí también podrían de repente, si no quisieran esto, que lleve la categoría, lo podrían, lo podrían desmarcar desde aquí. Bien. Bien. Estamos en estilo entonces. Imagen. Vámonos a imagen. Bien. En imagen tenemos el, la posición del budget. El budget es, fíjense, lo ponemos aquí a la izquierda. El budget viene a ser justamente donde están aquí las, las, la mención de las categorías. ¿Verdad? Lo podemos poner a la derecha. Sí. Podemos ponerle un color de fondo. Podemos ponerle un color de fondo. Etcétera. Podemos hacer, podemos cambiar la tipografía del texto. Podemos ponerle un borde al radio, etcétera. Sí. En avatar, fíjense, en avatar también. El avatar también lo podríamos modificar si quisiéramos. ¿No? Y si no quisiéramos el avatar, pues nos iríamos aquí a contenido. Contenido. Aquí en, estaba en, aquí en el hallado, ¿verdad? Avatar y desmarcaríamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otras configuraciones podemos hacer aquí? En contenido. Contenido. Podemos modificar el título. Fíjense, el título, podemos darle un color. Ahí está. ¿Ven? El color que quisiéramos. Una tipografía. Exet se refiere al contenido de la entrada. También podríamos darle un color, etcétera. Meta se refiere aquí a lo que está aquí abajo. Por ejemplo, vamos a ponerle, fíjense, este color. Y aparece aquí un poco más claro, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, desde aquí, entonces podemos ir haciendo muchas configuraciones. En avanzado, podríamos darle un efecto de movimiento. Vámonos aquí a efecto de movimiento y vámonos aquí a animación de entrada. Vamos a ponerle un fail F, ¿sí? Fíjense, esta animación de entrada. ¿Sí? Voy a actualizar. Voy a actualizar aquí. Y aquí en mi front end, voy a también actualizar para que se muestren los cambios que estoy haciendo. Y fíjense, ahí se ven mis entradas, ¿verdad? Se ven las primeras tres entradas. Obviamente están en orden descendente, ¿no? Empezando por la última entrada, porque la última entrada es la tercera, ¿cierto? Bien, entonces de esta manera ustedes pueden seguir editando. Usted puede seguir editando sus entradas. Aquí podemos ponerle, a ver, vámonos aquí a los puntitos. Aquí podemos ponerle un texto descabezado. Por ejemplo, voy a arrastrar aquí. Y lo arrastro dentro de la sección. Y ahí puedo poner, por ejemplo, por ejemplo, algo así como noticias, por ejemplo. Noticias. Y ya sabemos cómo editar esto, ¿no? Le podemos poner en medio. Le podemos poner un color de texto. En estilo le podemos poner un color de texto al título. Tipografía. Tipografía. Estamos usando la tipografía Rally Way. ¿Sí? Ustedes pueden usar la tipografía que mejor se decúe a su página web, tamaño, etcétera, ¿no? Si queremos que no esté muy pegado a la sección anterior, entonces vámonos aquí, al tres puntitos y un espaciador. Arrastramos un espaciador encima de noticias. Bien, ahí lo tenemos, actualizamos. Volvemos a actualizar aquí. Ahí tenemos, ¿verdad? Está muy pegado aquí, entonces vamos a agregar otro espaciador. Otro espaciador entre este título de noticias y el widget de post. Entonces aquí arrastramos un espaciador hacia acá, hacia abajo. Y ahí está. Sí, actualizamos. Actualizamos nuevamente aquí. ¿Ven? Entonces se ve un poco mejor, ¿verdad?